Música Bienvenidos señores a una nueva cita de EstoFootWolf por la pantalla de Taze Sports Llegó el frío a la provincia de Buenos Aires, pero seguimos haciendo el programa obviamente para que la gente se pueda seguir divirtiendo en su casa Hoy el programa está dedicado a los hinchas de Independiente, tenemos a un goleador y a uno de los zurdos que mejor le pega la pelota en el fútbol del argentino Estamos hablando de Facundo Parra, Facu ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? El maleo Ferreira, ¿decimos Osmar o decimos maleo? Maleo, maleo Maleo, ya está, ¿alguien te dice Osmar? Mi casa, mi abuela, mi mamá La familia, la familia Música Fue al zurdo, porque es un tipo de gran pegada, pero Facundo me dijo, el ganador soy yo ¿Cómo? Yo le tengo fe a él ¿Sabes lo? ¿Está bien? No sé, igual las pruebas no fueron Las pruebas fueron desfavorables hacia mi persona, así que voto, yo apuesto por él ¿Tienen claro que lo van a ver sus compañeros independientes? Y que si alguno no anda bien, va a haber gastadas por medio, calculo Eso es lo peor que de venir a este programa ¿Vieron el programa? Sí, lo vimos ¿Y cómo se imagina jugando al fútbol? Difícil, yo pensé que era más fácil, pero vamos a probarlo Muchos de los que vienen dicen, parecen más fácil en televisión que después jugándolo Sí, sí, yo recién la prueba te digo que es complicadito ¿Quién tiene que andar bien de Platón del Rojo? A esto, más o menos por cómo le pega Este tiene que andar bien Y si es por pegar, Julián Velázquez Le pega todo lo que viene ¿Van a apostar por algo? Entre ustedes ¿Queda grabado? Lo que quieran, vale No sé ¿Cuál será? No, no, lo que quieran, vale ¿Un asado para todo el plantero? No Pará, vale, pará, vos Esa es buena, eh Le avisamos a Cristian Díaz y al resto de los jugadores independientes Se viene la apuesta, ¿cuál es? El asado ¿El asado para todo el plantero independiente? ¿La han registrado? Dale, listo La apuesta es entre ustedes, bueno Escuchame, son cuatro hoyos Unos cuantos pesos Largamos con uno complicado, tiene una laguna de por medio Es un par tres Yo voy derecho al agua Y tendría que lagar a Malevo, entonces, ¿no? ¿Cómo ves? Metas presión ¿Quién es el primero que tiene que lagar? Malevo, malevo, malevo Pablo, vos sos en el sitio, tenés que arrancar Voy yo Suerte, vamos Uy, no te puedo creer ¡Ah, no, vieje! ¿Eso vale? ¿Vale, patito? Vale, patito, vale Vale, patito, vale Es que te jodee Qué buena, pero... Ahí está la virtud del patito La virtud del patito, una suerte, tú, güey Lo mejor Kike Feldman Eh, mirá Gran tiro La rueda de hojada, eh Se abrió un poquito Claro, ustedes tienen ahí para pegar Pero bien, man Yo con la zurda Es más para un derecho, ¿no, malevo? Claro, no más para un derecho eso Va, eh Perdón, perdón, perdón Está haciendo una ligera trampa, Facundo Sí, sí, perdón No me la tocó No, no, no Pero delante de las bochas estaba jugando al lado ¿Y el viento? ¿Había viento, no? Sí, hay viento Me parece que soy el que más cerca está, me parece Sí, sí, no, no, no hay duda Creo Uy, ¿hay algo ahí? ¿Hay bánker de arena o no? No, no, no llegó Vamos, malevo, segundo tiro de él En un par tres ¡Adentro! ¡Uy! ¡Uy! Y yo te iré a... Ambocar Para mí influye el tema de la... De la banderita ahí Sacala Siempre unas cosas buenas, eh Uy, buen tiro, eh ¡Mirazo! Buena, buena, buena Bueno, ojalá Era buena Me pase un toque, che Malo, eh Ese fue bueno, eh Tercero para él ¡No! ¡No! Iba derecho y se le movió justo La soplé de acá ¿Sí? Y ahí no puede cerrar ¿Viste? Ojo, eh ¡Ah! Por ahora vamos Tres golpes para mí Cuatro para el malevo Cuatro para Facundo ¿Es más difícil de lo que creían? Sí Sí, sí ¿No? Pensé que era más fácil El primer tiro fue complicado Después... Pensé que era más fácil Pero a veces te pasas porque cuando más cerca la ves Y viste como la tiré recién afuera Estaba cerquito ¿Más difícil es? Pero siempre el primero cuesta ¿En todo sentido? Entonces Bueno, vamos entonces Vamos para el segundo Vamos por el segundo hoyo Te iba a preguntar algo Estás fresquito pero zafa Has jugado con temperaturas en Rusia terribles, ¿no? Sí, es en Rusia y en Ucrania ¿Cómo se hace para jugar? Con tanto frío Y te abrigás Pero no hay otra ¿Se siente mucho? Sí, a mí me... Los pies helados, no sé Ponele Facundo y te dice ¿Cómo se hace para jugar así? ¿Se puede? En los pies usábamos una plantilla que te... Que te calienta Sí Pero te dura 10 minutos ¿Y abajo? Tenés el... Y abajo usamos... Sí, todo... Usamos las calzas térmicas Las remeras térmicas Sí Con guante, con orejera Es demasiado, ¿no? Sí Esas 10 kilos más de lo que pesás Claro Sí, cuando te empezás a transpirar Ahora viene Facundo Le sale una oferta de Rusia ¿Vos qué le decís? ¿Vamos? ¿Mandá? Cuidate Sí Yo según voy Sí Y más con lo que hoy en día creció el fútbol ruso Y si te vas a vivir a Moscú es hermoso No tenés que dudar ¿Tenés ganas vos de afuera, sí? ¿Estás con ganas? Sí, siempre Cualquier jugador tiene la... La idea de irse un día a jugar afuera Bueno, él... Yo me tocó ir dos años este también Claro Así que... Siempre está Siempre es bienvenido Después se analiza, ¿no? El lugar La situación económica Y bueno... Tu situación familiar Un par de jugadores para Ucrania Bueno, tramítame algo Vamos acá Tenemos un par 4 con una laguna de por medio Un oso que está bastante lejos Y yo creo que hay que... No sé si alguno va a intentar pasar la laguna No... No, no... Mucho viento, fíjate... Corre para acá y eso... Si no... Hay que tratar de arrimarse para no caer, ¿no? Claro Sí Uy, un poco fuerte, ¿eh? Uy, un poco fuerte Derecho al agua Un poco fuerte Y me fui al agua, ¿no? Derecho al agua No, ¿sabes que no? Sí, caigo ahí, bajada Derecho al agua Vamos No lo puedo creer Todos empatados Es que es tan fuerte No, pero igual pensé que me pasaba Esta para mí quedó corta Pero yo de ahí paso Para mí esta fue corta No, quita la seguridad a la bocha Mira, me la dejó Bueno, ahora sabe que no es ni corta ni tan larga como la mía Al medio un poquito más de polenta Claro, está bien Sí, sí Fue mirando lo que hicimos nosotros, Facundo ¿Y quién va ahora? Vos vas porque tenés que tirarla de boca Igual me quedé corto, ¿eh? Yo pateé de donde la metí Pero tengo un golpe más ya Claro Ya asumí un golpe Esto se voy yo ¿Se nombramos a alguien? Hoy yo le dije la salida a Kike Feldman Te lo está viendo, Kike, ¿eh? Seguro Amigo Amiguito Amiguito La cama del freezer, amiguito Te vas a llamar 20 veces cuando lo ve Cuidado, chicos Que capaz le empiego más y te la meto en la cabeza, ¿viste? Sí, cuidado Sí, ojo En pie de elefante, ¿eh? ¿Sabés los tobillos que tiene? ¡Uy, agua! ¡Uy! No puedo patear con esto Estoy loco Estoy loco Estoy loco El asado que por ahora paga Facundo, creo Es con achura, con todo Todo, completo Vino Vino, todo El mejor Te mataron, Facundo Ni loco Se la abrió Mejoró ese tiro, ¿eh? ¿Quién va ahora? Y... Maleo Vamos a limpiar la zona Guarda, ¿eh? ¿Tercero Male es? Sí Suerte Y yo voy por el quinto allá ¿Tenés alguna táctica pensada ahora que estás en la arena o no? Sí Por arriba, obviamente tiene que ser por arriba ¡Suerte, Male! ¿Qué dijiste? Suerte, suerte ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero era despacio! Es lo que hablamos antes, ¿viste? Vos te tenés tanta confianza que te estás a invocar de una Dirección perfecta, ¿viste? Pero... Ah, no No, no la metí ¿Y qué? Se me abrió el final Iba derecho y se me abrió Maleo, estás bien, ¿eh? No, qué pecho frío, boludo Pero ahí baja Qué freezer Pero un tiro muy... ¿Voy yo? Quinto golpe de Facundo Mirá como la tiro afuera, soy un forro, hijo de puta Este juego te digo que calienta Sí, tengo una calentura y encima voy de nuevo, tengo seis tiros ya Yo fui a la laguna ¡Vamos! Quinto de Maleo, ¿eh? Sí ¡Vamos! Ojo igual, ¿eh? Está difícil Sí, ojo porque tenés medio bajada ahí Ojo Bueno, para que la gente más o menos sepa cómo vienen los números 8 dólares para mí 9 para Maleo 10 para Facundo que por ahora paga el asado que es completo decías Sí La pelás poner ¿Qué tiene que tener? ¿Postre, vino, achura, todo? Todo, achura Todo, 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 completito Facundo ¿Qué te calienta más, Facundo? ¿Pagar el asado o perder en sí? ¿Te jugás con amigo a las cartas? ¿Te enojas de calentarse? Sí Me caliento con cualquier juego, con lo que sea, con la Play me revuelvo el control, contra la tele, todo, no me importa nada Lo veo, lo veo así porque está... Sí, sí, me vuelve loco, estoy loco ahora Es verdad Quiero jugar el otro hoyo Bueno, el tema es que me parece que el pie se empieza a calentar y ahora viene el momento de la definición Yo me empiezo a calentar Me empiezo Es tradicional igual esto Escuchenme, ahora se viene un hoyo donde entre ustedes dos van a jugar por un reloj Casio Edifice Vamos Facundo, vamos, vamos Ustedes, en el primer golpe Bueno, llegó el tercer hoyo y llegó la gente también de Casio, que con su modelito Casio Edifice le va a entregar un relojito a ambos A ambos no, a uno de los dos Para que definan el primer tiro con esa aproximación Vamos Va a ser para mi viejo Está bien El que más cerca es el que se gana Que grande el tenés eh Seguimos jugando obviamente, el juego continúa pero... ¿Vos participás en esto? Yo participo porque seguimos con el... El juego, no en el reloj Pero con el reloj con el telón además Listo Es bueno eh Y la rosca, viste, para adentro te favorece Le falta un poquito de rosca, es sumador igual ¿Te toca a vos? ¿Seguro? Sí, por ocho, nueve, diez Sí, maleo, maleo, maleo Con ventaja, Facu, pero bueno Igual te lo voy a ganar No me gusta aguantar Sí Te lo voy a ganar igual Ahí te mojo la oreja eh Uy, qué buen tiro Perdona, Facu Y encima cae eh Y encima cae eh No, terrible tiro Ahí está, ¿ves? Claro Encima tengo una para tirarte ahora Tenés que hacer 8 en 1 para ganar Oh Quedó acá, quedó acá No, no, quedó, quedó Bueno le vamos a dar el reloj Casio Al señor Ferreira Es vecino allá, aplaude Esto tiene destinatario, es de regalo para alguien A mi papá, el otro día gané uno en el fútbol tenis Se lo dio a mi papá así que posiblemente A mi papá No, el tío ¿Al papá de Facundo? O al viejo Facu Se lo quería llevar eh, como lo Como sea, ¿no? Aparte te buscabas que te dé lástima Mi viejo no tiene reloj Mi viejo nada, no tiene Ah, casi Me toca, ¿no? Mucha fuerza ¿Viste como hacen con el palo? Como el golfista, perfecto Yo soy un pelotudo Mirá donde estoy Mirá donde estoy Mirá donde estoy Tercer golpe de cada uno Facundo y yo no pasamos todos Quedate quieta Dale, pielefante Ah, gran tiro Gran tiro Gran tiro Viste como esta vez no le dio fuerte Esta vez dio calidad Porque estaba, porque Más relajado pateaste Bien Malevo Segundo golpe Va para Verdi Malevo Estoy preocupado por Facundo Lo veo Enojado en serio Enojado en serio Por ahora vamos 11 golpes Ferreira 11 golpes González 13 golpes Facundo Parra Diga lo que piensas en este momento La verdad No, no tengo calentura Pero porque Le paso cerca, viste Y se me va lejos después Nada Ahora a mejorar Quedan tres hoyos Así que Se mueve dos más Se mueve dos más Queda el último hoyo Creo que lo está como Que lo está disfrutando el momento Si, lo disfruto No me gusta perder Si Pero a que se ríete el tiempo Che, me comí mala taberrilla acá Igual me regaló el reloj Relajate, disfrutalo ¿Viste? Nunca viste el cantando Cantando en un sueño Que le dicen Relajate, vivilo Sentilo Marian Disfruta, disfruta Bueno, señor Nosotros vamos a ir a la pausa Para la definición Van a tener que esperar un ratito Pero ya que el tipo Habla de cantando Puede cerrar si quiere El bloque cantando No se se animará Vamos a dejarlo Dale, dale Vamos Nos animamos Bueno, pausa Y si viene la definición A quedarse Música 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 Bueno, vamos abriendo el último bloque Ya se viene la definición Pero hay mucha gente independiente Que está viendo el programa Y que de alguna manera se pregunta Le pregunto a Facundo Arrancamos con él ¿Cómo ha cambiado el equipo De la llegada de Cristian Díaz? ¿Han cambiado de lo futbolístico? ¿Han cambiado de lo anímico? ¿O qué? Un poco de cada cosa No, es una sumatoria de situaciones Creo que quizás el primer tiempo con Ramón No encontramos nunca el equipo Ni en resultados Y eso, bueno, terminó siendo su salida Y a la medida que llegó Cristian Ya en la semana Obviamente se renovaron las ilusiones y todo Y no daba para más, ¿no? Estábamos ahí al límite de fracasar en todo Y bueno, creo que pegamos ese partido con Boca Y a partir de ahí Arranca todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Empezamos a mejorar muchísimo ¿Cómo te sentiste jugando con...? Bien, me gustó Sí, 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 sí ¿Con quién? Con Farías Con el Tecla Bien, bien No jugué mucho Un rato Un rato A ver, te pregunto con Valevo esto Si tiene que ver con Facundo ¿Pueden usted, el resto de los compañeros, decirle Cristian? A Cristian se lo doy como muy apasionado Y obsesivo quizás de su laburo, en el buen sentido Pero pueden ustedes decirle Cristian, quizás podemos jugar con los dos ¿Tienen la posibilidad de hablarlo O respetan la decisión que él tome? Sí, sí, es muy abierto ¿Se entiende? Es más Nosotros Siempre El día que volvemos A los entrenamientos Después de los partidos Tenemos una charla en general Y él Y él pide siempre Las opiniones El punto de vista de cada uno de nosotros Lo que hemos visto Lo que le parece Si hay que modificar algo En qué es lo que hay que trabajar No, en ese sentido Cristian, la verdad que Es muy abierto Y acepta cualquier tipo de opinión Vamos a reagar con el último ocho Es un par cinco Largo, lejos Doble Laguna Y Bunker de arena Tiene que lanzar el malevo Sí, el malevo Acá se viene la definición Escuchame, ¿pero se la vas a nombrar igual? Sí, pero pará No, no, yo no dije nada Esperame un momento Ojo, lo que vas a decir, eh Uy, qué hijo de puta No, gran tiro en malevo Qué bronca tiene, por Dios Le pegaste recto De hecho Sí, sí, sí Le pegó recto Muy bien Uy, se me abrió como loco Un asco Yo lo espero allá, eh Sí, andá Tranquilo, dale Andá tranquilo Fuiste vos que viniste Primero golpe de Facu, eh No, buen tiro Buen tiro, buen tiro igual Un poquito abierto ¿Qué hay allá? Árboles hay Está bien, pero hay que Hay que tratar de arrimarse a A la laguna, eh Malísimo el tiro Una tristeza Me veía el malevo Está perdido, ¿sabes? No, nunca 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 hay que Mucha fe Te digo la verdad, Facundo O sea, grande no fue tan buen tiro el de él Ahora que lo veo Nada, una cagada No, Facu, tenés 3, 4 árboles Para pasar, pero... Si le pego por acá arriba del búnker Por arriba del búnker le pego, papá Si, vas a tener que hacer eso Vos te quedás en el búnker ya, te digo No, buenísimo No, poco más fuerte, poco más fuerte ¿Qué me toca a mí, no? Bueno Si Quedó corto ¿Te parece? Ahora le estoy agarrando la mano En el último hoyo Va bien, va bien, ese es el tiro, está bien Mucho mejor, ¿ves? Perfecto, Facundo Bien ¿Vas a intentar pasar? No, no llevo Sí, che, che Ay, ¿sabés qué? No me digas Excelente Uy Tranquilo Uy ya Uy ya Tranquilo No Lo bien que le pegó Genial Yo creo que me vio el agua de acá Pero vamos a hacer una cosa Para que la gente se quede viendo el programa La definición va a venir después de la pausa El malevo pegó un tiro notable Facundo corrigió todo Y yo me quedé muy lejos ¿Llegás? Sí, pero vos tenés que hacer dos tiros más para que yo te empate Igual el malevo de ahí la tira al agua derecho Yo creo que ya está, no es para quemarlo Ya está ganador para mí Facundo ¿Le damos el premio? No, para, eh Para quemarlo Ya está Bueno, vamos a hacer una cosa Pausa, pausa y ya se viene la definición Abrimos último bloque ¿Qué estará poniendo su Twitter el malevo? ¿Qué estará poniendo su Twitter el malevo? ¿Qué estará poniendo su Twitter el malevo? No, no tengo Twitter ¿A ver? ¿Vamos a leerlo? No, no tengo Twitter No estoy ganando cómodo Facundo es boleta, Facundo es boleta, dicen ¿Te imaginas? ¿Y foto? Me lo estoy morfando Ya estoy saboreando la carne Bueno, vamos a ir a arriesgar Vos sí que me arriesgues Jugatela, Toro Sí, jugatela Jugatela, Toro Me lo voy a jugar, me lo voy a jugar Agua Firme, eh Si no es apuntada a los carteles Firme, claro, ya Agua Para mí sí es agua No, no, te tengo fe, eh No, no es agua Patito Bien Qué suerte tenés también, eh Y se me fue igual lejís ¿Pero seguir tirando vas y tiro yo? Pasó Tiro yo Si, ojo de la laguna atrás Dale No, 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 no Increíble Ya, Boque Ya está Mirá cómo quedó No, está muerto No, no te lo nombré todavía, eh Viste el viento que hay y no la agarro Suerte, Male No, te dije, mirá Pásate los carteles o te la frena ¿Te la frena? ¿Te la frena? Te lo frenó Y es complicado esto Ah, pero hizo bien, eh Uy, uy No, lo hizo bien, lo hizo bien Mirá vos Ese era el tiro anterior, este, eh ¿Qué haces? Ey, ey, ey Estoy paseando ahí ¿O no? Puede correr la segunda No, 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 no Digo, lo corre en el agua Bueno, vean, 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 jugármelá Total, ya lo... Dale, Pablo Tenemos medio liquidado Suerte Agua Qué buen tiro, haces Bien, eh Vos, Male Maleo, si invocás acá ganás Si no... Me estás mufando No, pero no es mufando, no, Facu Si no estamos parejos Dale, voy a intentar, eh Ah, no, el susto Ah, igual estuvo ahí, eh De puntil, eh Va de puntil, mirá Julio Iglesias Ah, este es número uno Mirá No, güey Gran tiro Gran tiro Gran tiro de puntil Si metés empatamos Y tenemos que hacer un tiro de... Uno, yo más Un tiro de empate Va, eh Bueno, un tiro de empate El único tema que me preocupa Es que Facundo va a tener que pagar el asado Cumplí, lo tiro ¿Querés comentárselo al resto de los compañeros que nos lo dieron? Si no, si alguien quiere aportar... ¿Con qué? Y solidarizarse con Facundo Que perdió un asado para todos Completo, achura, vino, postre... Todo Y una copita de champagne para el final Para brindar ¿Eh? Los números son 19 parra 16 golpes malevo 16 golpes gonzález Tenemos que desempatar nosotros con un solo golpe de aproximación Al hoyo del otro lado de la laguna Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Mirá vos Vamos primero ¿Qué amateur? No, a ver que se va Se me va a mí Mirá Mirá donde la dejé Ya ganaste, va ¿Eh? ¿Qué era? ¿A cruzar la laguna o a meterla acá? No, ¿cómo? ¡Corte! ¿Cómo? ¡Facundo! ¡De vuelta! ¿Tenés el cartel? ¿Cómo no vale el cartel? ¿Pero es una regla nueva? ¡Qué hijo de puta! Acabamos de inventar una regla ¡No, tira de vuelta los dos! ¿No parás si Maneuvo la dejó en el cartel antes? ¡Los dos! ¿Por qué? Me cambió la regla en el último tiro Maneuvo la dejó en el cartel antes y valió ¡Claro! Sí, pero en el tercer tiro Un solo tiro, Facu Vos no jugás más, así que correte Facu, te banco porque estás conmigo Viste como me están cargando Sí, correte y no juegas más Me están matando a mí en ese caso, viste Hijo de puta Vos me cargás Ahora también me vas a decir que no puedo No, igual Es que... Empate, empatamos Empate virtual, empate virtual Yo estoy bien Ya está Bien Genial, genial ¿Viste como perdí? Nada, no me pago ni loco ¿Cómo? No me pago ni loco Buen partido Mejor Felicitaciones Lo importante es competir, ¿no? Yo quiero agradecer a los dos por haber venido Obviamente Lo más importante es que la hayan pasado bien ¿Qué es la llave de una Hyundai? El reloj El reloj El reloj La camioneta La camioneta Son los vouchers para que vayan a buscar la chata Los dos Hay regalitos de la gente de Hyundai Obviamente Y lo más importante es que la hayan pasado bien Y que se hayan divertido ¿Les gustó? Espectacular Sí, muy bueno ¿Qué camioneta es? Muy bueno Lo vemos después del programa seguramente te decimos el model y todo Listo ¿Está bien? Buenísimo Si querés te invitamos al asado ¿Al asado? Lo podemos invitar ¿no? Todos los chicos ¿Qué somos? Diez, doce nosotros No somos mucho más Total de seis, siete platos más Paco no pasa nada De la bronca Igual yo estoy seguro que tierras son los que le dicen No le molesta pagar, le molesta haber perdido Pasa, pasa, a ver Dale, vamos Bueno, muchachos Nosotros nos vamos despidiendo El hinche independiente seguramente disfrutó del programa No sé si tanto Facundo Parra Seguramente sí Un poquito más en el maleo Ferreira Y nos reencontramos la semana que viene con más de esto Es Foot Golf Por la pantalla Stice Sport Chau ¿Y cómo es? ¿Yo no pateo más? No, vos alcanzás la pelota Facu, dale Mirá, ahora no se me queda una en el agua, eh Bárbaro el tiro Tranquilamente a nosotros vos le podés pegar mal y mover el agua de la bocha al maleo Es verdad eso No digo que lo haga Facundo, pero puede pasar Vos porque estás lejos, querés que lo haga y querés ganar vos No lo hago ni loco Pablo, déjame ver todo el... necesito el panorama Mirá la cara de Facundo Estoy desahuciado, eh Sabe que me alcanza pelota ese Sumaría un montón que me caiga acá, ¿no? Debes saber cómo te queda el quadrice Para la promo, para la promo Claro, sumaría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!